El Corte de la Mesa 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 Antes yo no te podía ver a los ojos. Yo no podía hablar y no podía expresarme. Tocarte es una forma de quererte, querer y saber que esto es vos. Pero ahora ya no. Es a través del teatro que nosotras sanamos, ¿verdad? Toda esa violencia que habíamos sufrido. Hemos estado en este proceso juntas. Yo sufrí violencia durante 18 años. Eso fue en el matrimonio. Todo el estado que me dieron, todo eso era lo que yo sufría y todo tenía nombre. La máscara para mí es un símbolo de valentía, de fuerza. Cuando yo me la pongo es esa transformación de saber que puedo salir adelante y que puedo luchar, porque para nosotros es un símbolo de lucha en contra de esa violencia. A las mujeres especialmente, que es el objetivo, llegar a ellas, ¿verdad? Decirles que se puede salir de la violencia. Y eso, para mí, es lo importante, ¿verdad? La violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. Los cambios también son importantes desde la juventud, desde la niñez. Que pueden haber generaciones diferentes, ¿verdad? Que pueden haber cambios y que ellos son importantes en esos cambios. Mi nombre es Elena y mi marido comenzó a golpearme hace cinco años. Esto parte también de ver a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo ahora ellos son diferentes. Ya no son aquellos niños que no hablaban, que no se relacionaban, ¿verdad? Que con tantos miedos, con tanta culpa que se les ha marcado también, ¿verdad? Por la misma violencia que se sufre, ¿verdad? En los hogares. Y entonces, partiendo de eso, es nuestra necesidad de trabajar con ellos, de que haya nuevas formas de pensar. El empoderamiento, parte de nosotras mismas, o sea, nadie nos puede empoderar. Somos nosotras a través del conocimiento que vamos empoderándonos y vamos haciendo valer nuestros derechos. ¡Gracias!